...para el canal de Crypto Crazy World siguiendo el último video como les venía contando acerca de Terra Station la app que se puede instalar dentro de nuestro sistema operativo que es bastante segura y con la cual podemos hacer staking de Terra la cripto de la que les he venido hablando aquí podemos usar nuestro dashboard para ver el comportamiento de toda nuestra inversión acabo de hacer una nueva adición porque quiero en la medida de lo posible aprovechar el precio y veo que en este momento voy a mostrarles Terra tuvo una pequeña disminución en su precio entonces aproveché para comprar a precios más asequibles y de una vez voy a montar ese nuevo monto dentro de un staking quiero mostrarles aquí que el día de hoy Luna tuvo este descenso aquí compré exactamente aquí a 26.248 entonces de esa manera es que es interesante comprar a un buen precio y ya le saqué 20 dólares a esa inversión entonces es muy positivo como les decía aquí podemos mostrar lo que ha subido en este momento se encuentra en 30 es un 15 casi 14.46% casi un 15% nada mal este es el diapositivo que acabo de hacer 5.70 tokens y voy a realizar otro proceso de staking como lo hice en el video anterior para que podamos ver el proceso recuerden que para validar con cual con cual de estos moniker o validators trabajar en lo importante es saber cual es el potencial o el poder de voto que tienen dentro de la gobernanza la gobernanza es como el número de personas que están respaldando a este validator entonces entre más alto sea este porcentaje mayor poder de voto se tiene por lo tanto los que más poder de voto concentran pues son los mejores validadores que podemos encontrar si a eso le sumamos el tema de comisiones por eso hoy escogí hoy quiero escoger a Orin Money porque cobra no cobra validación por las no cobra una comisión por sus validaciones entonces pues esto redunda en más rentabilidad para mi inversión por eso para este nuevo staking voy a utilizar a Orin Money los que quieran revisar el perfil yo ya lo hice lo pueden hacer simplemente dándole clic sobre el enlace del validator y aquí pueden ver toda la información de ellos esta es la página web entonces la forma correcta es recabar muy bien la información antes de usarlo recuerden que este video no es un consejo de inversión no es una señal de compra cada uno de ustedes debe hacer su propia investigación y con base en ella tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de las decisiones que toman con sus propios capitales mi intención y mi propósito en este canal es compartir la información que yo voy recabando de mis propias investigaciones y análisis y compartirla en la comunidad para que se vaya creando una base de conocimiento pública que esté al alcance de todos para que el conocimiento alrededor del mundo cripto sea universal esté al acceso de todos y en la medida en que vayan saliendo nuevas informaciones nuevas tecnologías nuevos proyectos pues los podamos poner en el radar y al alcance de una comunidad que quiere salir de la ignorancia financiera que quiere salir de los abusos del sistema financiero tradicional y que toma por primera vez la responsabilidad de sus finanzas y las maneja y administra directamente personalmente sin delegarle esa responsabilidad o esa autoridad a alguien más ya vemos como en el mundo algunos de los bancos más grandes se están cayendo y cuando se están cayendo los bancos no se caen solos se llevan consigo el dinero que tienen los cuentavientes o los ahorradores en sus cuentas entonces tengan mucho cuidado empiecen a moverlo a un sistema donde ustedes puedan tener el control de sus activos y que no les pase como ha sucedido en los países de Argentina en el corralito que hicieron en Argentina lo que hicieron en Venezuela lo que hicieron en Grecia etcétera, etcétera hay muchos casos de uso ciertos, comprobables en los cuales cuando un gobierno se viene abajo se quiebra se arrastra consigo los ahorros de todos sus ciudadanos y eso es algo que no debemos permitir como usuarios informados por eso la idea de estas de estas cortas intervenciones es que ustedes vayan recabando información se vayan capacitando se vayan preparando y vayan tomando el control de sus propias finanzas entonces este es Orion el validator con el que voy a hacer mi staking ya lo revisé ya esa parte ya está cubierta no voy a a extenderme ahí simplemente el proceso es le damos click aquí en delegate colocamos el máximo monto pero tenemos que dejarle un pequeño balance que es el que cobra la comisión digamos que aquí nos ya nos va a botar un aproximado de la comisión entonces son como 0.6 voy a dejarlo en puntos 5.7 a ver si ya ahí lo esta es la comisión mire aquí ya me da la comisión aquí simplemente continúo colocando mi contraseña tengo un video en mi canal de como elegir una contraseña fuerte y segura sin fracasar en el intento usando técnicas muy sencillas para que cualquiera la pueda recordar se los invito a que accedan y lo validen simplemente aquí ya le damos delegate y ya el validador orion.money va a recibir nuestro staking ya de esta manera nos muestra que fue aprobado le damos ok y ya es dejar que corra el tiempo que los mercados sigan operando sigan funcionando y seguimos haciendo un staking de valor que nos permite de manera muy segura totalmente controlada por nosotros no depender de una plataforma en la nube esta aplicación la instalan en su sistema operativo y en su propio celular no está dependiendo de plataformas las cuales pueden ser objeto de ataque por los hackers como ya hemos visto en algunas plataformas DeFi de las cuales también ya fui víctima tengo un video en el canal en la lista de reproducción de PancakeSwap para que ustedes se documenten se informen se capaciten y no caigan en los errores que caemos los pioneros pero la idea de ser pionero es precisamente eso aprender de los errores y compartirlos para que nadie más sea víctima de estas estafas en lo posible con esa información pues ya se pueden ir capacitando aquí el tema de gobernanza les explica muy bien por qué a la hora de elegir el Validator es importante tomar a los que tienen mayor porcentaje de voto porque cuando uno está con los Validators que tienen mayor porcentaje de voto pues se van a obtener mejores recompensas y hay más seguridad del Validator entonces aquí ustedes pueden ver cómo funciona todo los proyectos que son aprobados los que son rechazados cómo se manejan los depósitos y cómo funciona el tema del voto entonces esto es todo por este corto video la idea era poderles mostrar en vivo cómo se pueden aprovechar una oportunidad vimos cómo hizo una pequeña corrección aquí Terra Luna compré cuando bajó y ya con solo esa subida ya se ha obtenido casi un 15% de rentabilidad esta es una blockchain que tiene muchísimos servicios que está generando valor que sus transacciones son numerosas son rápidas son seguras y que es integrable con casi la mayoría de otras blockchains por eso los invito a que la incluyan en el radar y la analicen y la revisen porque tiene mucho que ofrecer Terra Luna esto es todo por este corto video gracias por su atención recuerden compartir darle al botón me gusta y suscribirse al canal las personas que no se han suscrito compartan la información y que tengan un excelente día todos